Vamos con Juan Pedro Maitorena de Proyecto Puente Adelante, donde estás mi estimado, van a entregar aguas y sueros gratis esta semana, hoy va a estar a 48, ojo, ya estamos de hecho con una temperatura alta, hay que tomar precauciones. JP, bienvenido. Hola, muy buenos días, Luis, aquí está algo bien, nos encontramos justo en el centro de la ciudad de Hermosilla, entre Matamoros y Nacional de Colosio, pues para mostrarles acerca de cómo se encuentra ahorita, a plena mañana, que estamos aproximadamente a 30, poco más grados, pues a realizando sus actividades, ¿no? Vemos a la gente que se refugia en la sombra, que encuentra en sus cercanías, por acá vemos la parada de camión que está completamente sola, digo, no hay nadie sentado en ella, todos se están refugiando en la sombra que está detrás de la parada de camión, precisamente por esta cuestión, ¿no?, que ustedes pueden observar, ahí también hay, pues, uno de los supervisores del transporte urbano que se ha escondido detrás de los cartones, y bueno, debido a las actividades que se pronuncian para estos días, en el momento de la coordinación con protección civil, pues, ha emitido un comunicado en el que informó que estará repartiendo sueros y aguas a los ciudadanos, esto con el fin, pues, de ayudarlos a mitigar el calor que, pues, se da hasta en la capital del estado, y bueno, vamos a escuchar al alcalde de Hermosilla, Antonio Piotrán, para los detalles de esta información, por favor. Entonces, vamos a hacer varias cosas, en primer lugar, emitiremos recomendaciones por parte de Protección Civil Municipal, para que tanto escuelas, como en espacios deportivos, no se practique el deporte en las horas en donde terminamos una mayor radiación solar, en segundo lugar, tendremos también apoyo para poder, a través de la Policía Municipal y del Instituto de la Juventud Hermosillense, apoyar con la entrega de sueros y de agua, que podamos tener también a las personas que durante esas horas estén en algún punto en situación de calle, y tercero, también habilitaremos albergues de carácter temporal, como lo es el Centro Galilea, y eventualmente el Centro Hábitat de la Café Combate, para poder recibir a personas en situación de calle, que durante esas horas, mañana y pasado, pudieran sufrir algún ataque de calor. Entonces, nos vamos a preparar, vamos a estarlo informando, y por supuesto, también a través de ustedes, los medios de comunicación, hacer un llamado a la gente, a que en particular en escuelas, en campos deportivos, en cualquier centro de trabajo, evitemos estar a la interperie del sol, entre once de la mañana y tres de la tarde, mañana y pasado, porque el registro que tenemos es que serán temperaturas extremas, y esto puede provocar un daño a la salud. Gracias, Juan Pedro Maytorena, sobre todo de las doce a las cuatro de la tarde, evitar el sol, o si usted va a salir, tiene que salir protegido, sombrerito, gorrita, paraguas, por favor, el protector, es muy importante.